Estas armas las hace el sensei en su shop, que es Sensei Car, y la escuela está localizada en el 67, 38 de Balboa Boulevard, ahí está la escuela, si quieren visitarnos, y si quieren ordenar también armas, pueden ordenar. ¿Ese chaco? ¿Ese cómo se llama el que tiene, por ejemplo? Se llama Tomfa. Ajá. Tomfa, ¿verdad? Toma. Toma. No sé los nombres en inglés, pero en español se me hace un poquito más difícil. Oye, ¿y no necesitas un... Ustedes no pueden cargar en la calle, son los no chacos. Pero cualquier otra arma de esas, y si no agreden a nadie, la pueden cargar visible. Por ejemplo, ese que es puntiagudo, o es pulso cortante, ¿es más prohibido que unos chacos, que son solamente palos? Los no chacos son más prohibidos que cualquier arma que usted cargue en la calle. ¿Por qué? Ah, por un problema que hubo, no sé, en el pasado, luego la policía no deja que la gente, como es un arma mortal, supuestamente. ¿Mataron a alguien o qué pasó? ¿Salió en las noticias? ¿Verdad? Él es el que más o menos... Ah, ¿cuál fue la razón por la que se abran los no chacos? Se abran los no chacos porque de los movies de Bruce Lee. Y ellos vieron que era el DEDD, así que la gente empezó a copiarlo y empezó a escuchar. Empezó a usarlo en la calle, en las calles. Se puso el remodelado en el barro. Sí, como él dice, usted puede cargar esto aquí, que no hay problema. Si lo miran con unos no chacos, o unos chacos, ¿cómo lo llaman? A ver, ¿cuál es el... los chacos? Para que la gente los vea, por favor. Entonces, ¿esos no se pueden cargar ni en una bolsa o algo? Estos no los puede cargar, no visibles. Puedes practicar en tu casa, adentro. Si estás enfrente de tu casa, practicando con ellos enfrente de tu casa y ellos te miran. Aunque estés en tu casa, en tu yarda. Aunque estés en tu casa. Así son de... estrictos con los chacos. Estos aquí en California, ¿verdad? Cualquier otra arma la pueden portar. Como la que tienes atrás. Salvo que no vayan a agredir a nadie, no hay problema. Pero si me ve la policía con uno de esos, por ejemplo, ¿lo puedes mostrar? ¿Cómo se llama ese? Coma. Si lo ven con uno de esos, ¿no te hacen nada? Si usted no está agrediendo a nadie, no. No lo van a agredir. Pero normalmente te van a preguntar qué haces con eso. Te van a preguntar, tú nomás le dices, yo practico artes marciales. Y les dice dónde y ya con eso se acabó. ¿Cómo se llaman las artes marciales que ustedes practican? Se llama Shorinryu. Que son originalmente, son de Okinawa. Es probablemente de Japón. Es una isla. Él la ha entrenado con muchos maestros. Que practican ese estilo. Ha practicado otros estilos. Tiene 36 años haciéndolo. Y es un octavo, Dan, en Cinta Negra. Y él es quinto, Dan, en Cinta Negra. ¿Para qué se utiliza este tipo de artes marciales? ¿Solamente defensa personal? ¿O como ya vimos para coreografías de películas? ¿O normalmente en qué se utiliza? Normalmente nosotros lo practicamos para defensa personal. Pero también se puede utilizar, ustedes ven las películas, como están, como dobles o en otras. Pero más que todo es para defensa personal. Es muy bueno para los muchachos, los niños. Porque son, los distrae un poco de andar en las calles. Y entonces es bueno que se distraigan en algo que les vaya a servir en el futuro. Ok. Muchas gracias. ¿Su nombre? Hugo López. ¿El del maestro? El es Sensei Carr. El es Sensei Witz. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. No se olvide visitar galatiview.com Like en los videos de YouTube.